En primer lugar, Puertas Adentro, es la primera vez en décadas que un presidente tiene tanta mayoría. Diría que es el segundo en cerca de 60 años que tiene un respaldo popular superior al 50%. Las encuestas hablaban de un 48% a 51% sacó el 53%. El segundo lugar fue por el PAN, el partido de los presidentes Fox y Calderón, con Ricardo Anaya, que fue el segundo en reconocer la derrota, y el PRI, el actual oficialismo, salió tercero y su candidato, Antonio Nieto, fue el primero en reconocer la derrota. Realmente algo muy extraño en la historia política mexicana, pero creo que cargó con el descontento de la sociedad mexicana con el mandato de Enrique Peña Nieto, a quien todos acusan de ser uno de los presidentes más corruptos, propio el PRI, por otro lado, pero además de haber pactado con los narcos. Está claro que el fracaso en la guerra contra los narcos que empezó el presidente Calderón del PAN, no fue felizmente enfrentado por el presidente Peña Nieto. Se habla, es más, de que pactó con los narcos para evitar que el conflicto se mantuviera en las ciudades. El presidente López Obrador, el presidente electo, tiene mayoría en las dos cámaras, cosa que no se ve desde hace más de 25 años, lo que le garantiza en la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto y en la Cámara de Senadores los acuerdos internacionales. Ojo con este tema porque con un hombre como Trump en la Casa Blanca hay que esperar cualquier cosa. Me refiero al Transpacífico y al NAFTA. Trump quiere salir de la OMC, quiere salir del NAFTA y en ese sentido cualquier acuerdo de libre comercio que quiera cambiar o que quiera iniciarse, por ejemplo, algún acuerdo con América Latina, va a tener que pasar por el Senado. Y puertas afuera, sería importante que este nuevo presidente empiece a mirar hacia el sur. México no se caracterizó por mirar históricamente hacia el sur. México siempre miró hacia Cuba, lo máximo que ha mirado es hacia Cuba dentro de América Central y el Caribe y por supuesto su pertenencia en América del Norte. Ayer el presidente Evo Morales y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa lo felicitaron y le instaron a que mire hacia América Latina, hacia el sur.